En China, los medios de comunicación oficiales han ignorado muchas explosiones. La información sobre estas es escasa y poco accesible. Los medios oficiales han evitado indagar sobre las causas de muchas explosiones. En este episodio mostraremos las explosiones más recientes en China y luego echaremos un vistazo a la explosión de 2019 para analizar por qué hay tantas explosiones en el país comunista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 21 de marzo de 2019 se produjo una gran explosión en una planta química en Jiangsheng, provincia de Jiangsu, China. Las autoridades chinas informaron de 78 personas fallecidas. Por lo general, las cifras oficiales chinas son convenientemente reducidas en su gravedad. Al menos 23 plantas fueron destruidas, como se ve en las fotos aéreas. En su momento, el informe del Consejo de Estado chino se limitó a una mera formalidad en la seguridad de la producción en la provincia de Jiangsu. Lin Bohu, máster en Derecho de la Universidad de Jiangsheng, detalló los resultados de su entrevista en su página pública de WeChat. Entrevistó a un profesional dedicado a la logística de almacenamiento de mercancías peligrosas a poca distancia del incidente. Este profesional dijo que la planta química tenía 13 problemas, el más perjudicial de los cuales era el sexto, la no instalación de una válvula de corte de emergencia en la base del tanque de benzeno que causó la explosión. Si hay una válvula de corte, la línea puede cortarse de inmediato cuando se produce un incendio, evitando una explosión. En anteriores inspecciones del gobierno en 2018, se identificaron problemas de seguridad, pero la planta solo se cerró durante algún tiempo sin hacer mejoras o reparaciones. Cuando reabrió, fueron fomentadas las horas de trabajo extra para sus trabajadores, aún teniendo un riesgo de seguridad latente. Alguien escribió en internet. Mi tío dijo que era una fábrica de aluminio y silicio cerca de mi casa. También dijo que los trabajadores en servicio podrían no estar recibiendo ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede usar el truco. Yo me lo hice, es un truco. Es un truco. No se puede usarlo. Se va a la llave. 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 ¿Es verdad? ¡Suscríbete! En una entrevista con la Agencia Central de Noticias de Taiwán, Liu Kaimin, director de la ONG Instituto de Observación Social Contemporánea de Shenzhen, dijo que mientras se siga estrictamente el proceso, no importa qué tipo de fábrica sea, es poco probable que ocurra una explosión. La razón del accidente puede ser que no haya nadie de guardia en la noche, que el personal de guardia se quede dormido, que los residuos no se almacenen adecuadamente y otros factores como la presión laboral y el conflicto de intereses de los empleados que llevan a no cumplir con el horario. Sin embargo, la mayoría de las fábricas chinas apuestan a no tener accidentes, ya que los empresarios no esperan que hayan accidentes en sus propias fábricas y los trabajadores carecen de educación en materia de seguridad. Él cree que el 90% de las fábricas de productos químicos en China recurren al soborno para pasar las inspecciones de incendios y medio ambiente. La complicidad entre el gobierno y las empresas, la omisión de funcionarios y la evasión de responsabilidades por parte de las empresas se han combinado para crear los problemas actuales en muchas plantas. Se trata de explosiones importantes, mientras que las explosiones relativamente pequeñas o las casas en llamas probablemente sean ignoradas por completo por los medios de comunicación chinos como si nunca hubieran existido. En el caso de las empresas, Y ya está listo, ahora vamos a poner un poco de�. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¡Has visto! ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¡Chá, qué es lo que nos ha hecho! ¡Has visto! Algunos analistas también creen que si una ciudad o incluso una provincia es la culpable de la explosión, entonces una explosión a nivel nacional debe ser responsabilidad de la dirección del Partido Comunista. Sin embargo, hasta ahora, no se ha visto a ningún dirigente del partido asumir la responsabilidad de las explosiones. Durante los últimos 40 años de reforma y apertura del Partido Comunista, se ha hecho habitual que los funcionarios se confabulen con los empresarios para hacer trampas y recortar gastos. Hay grandes fallos de diseño y construcción en los grandes proyectos de obras públicas y en los pequeños proyectos residenciales o comerciales. Incluso en el centro intensamente fortificado de Pekín, es difícil evitar las bombas puestas por este sistema rojo corrupto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!